En el Evangelio de este día miércoles, escuchamos que Jesús partió y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea, que procedía de esa región, comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Ella respondió, Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces, Jesús le dijo, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento, su hija quedó curada. Los evangelios de estos días nos han estado presentando diversos cuadros donde se manifiesta la fe o la falta de fe en Jesús. Hemos visto cómo los fariseos, que eran personas religiosas, no aceptan al Señor. Incluso sus seguidores, como Pedro, no terminan de tener una fe vigorosa y teme hundirse. Pero el pueblo sencillo confía en él y lo sigue. Hoy vemos la fe grande de esta mujer que no era judía, no pertenecía al pueblo elegido y, sin embargo, no duda en llamarlo Cristo e Hijo de David. Es decir, dos títulos que son un reconocimiento a que él es el Mesías de Dios. Su insistencia es admirable. Es una madre que quiere que su hija se sane. No se desanima ante la aparente negativa del Señor, ni por la incomodidad que parecen sentir los apóstoles ante sus gritos. La palabra de Dios, hoy, es una invitación a unirnos y llevar ante Él el clamor por quienes necesitan ser liberados de tantos sufrimientos y dolores. Para ello necesitamos primero confesar que el Señor es el Salvador, el que realmente puede hacerlo, porque Él ha venido a redimirnos a todos. No importa del grupo que seamos, la fe en Jesús rompe toda frontera. Saliste de tu espacio conocido, yo fui en busca del Hijo de David, tu judío y yo pagana, tu pastor de Israel y yo madre desorada. El encuentro nos abrió el corazón, aclaró nuestra mirada, despejó nuestros oídos, y el diálogo fue lazo de unión en el Dios de los vivos. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación, tú nos sientas a todos en tu mesa, para ti no hay distinción. Y recemos juntos esta oración, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Sana mis heridas y libéranos de todo lo que nos hace daño y provoca sufrimiento. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Acallaron mis palabras, Señor, ten piedad de mí y de quienes son olvidadas, comerán del pan solo los hijos.